A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Volviendo, ojalá no se me vaya, porque la alergia aquí no se ha ido todavía. Bueno, entonces, otra vez con ustedes, esta semana voy a hablar con ustedes solamente dos días. Hoy, miércoles y el domingo. El domingo estamos celebrando la fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés. Pentecostés significa cincuenta, es una palabra griega que significa cincuenta. Y es que desde ahora, contando hacia atrás, hace cincuenta años, que perdonen, cincuenta días que fue la Pascua de Resurrección. Entonces, durante estos cincuenta días, si se fijan, si leen el Evangelio, o lo escuchan, o se acuerdan de memoria, Jesús iba apoderando, apareciendo a ellos. Ya no andaba con ellos. Ya no comía con ellos como antes. Andaba con ellos, de vez en cuando. Y más que nada, quitándoles el susto y el miedo aquel que tomaron, cuando lo vieron morir de una manera tan ignominiosa, ¿no? Hasta que ya los convenció. Pero, fíjense que ya no andaba con ellos como antes. Sino que les decía, les veo en Galilea. O algo por el estilo, ¿no? Ese es el cuerpo glorioso que Jesús tenía ya. Ya no estaba sujeto a el caminar de aquí, o al ver de aquí, o a escuchar de aquí. Pero bueno, él les había dicho que él se iba, pero que les iba a mandar un paráclito. En griego, él no hablaba griego, me imagino. Paráclito es una palabra griega. Para nosotros es un consolador. Y es cuando les dijo que no se fueran de Jerusalén. Era por eso. Y este consolador, este paráclito, apareció 50 días después, en el mismo lugar donde él tuvo la última cena. Allí estaban los apóstoles y su madre María. Qué interesante, ¿eh? Que estaba su madre María dirigiendo al grupo de los apóstoles. Por eso, no nos tenemos que extrañar, y nosotros los católicos lo entendemos perfectamente, porque nosotros decimos que María es la madre de la iglesia. Y me acuerdo cuando esto salió, un título oficial, que ya sabíamos todos, pero cuando salió, algunos cardenales le decían al Papa Juan, no, Pablo VI, le decían, bueno, mire su santidad, que esto puede molestar a algunos hermanos separados o algo así. Y él muy dulcemente contestó, no sé si les molestará o no, pero esa es la realidad de las cosas. Primero, Jesús nos la dio en el Calvary. Ella y a tu madre. Juan San Juan nos representaba. Y segundo, Juan, miren que no se ve nunca a la Virgen, en esos 50 días de la resurrección. Y por eso nos preguntábamos hace una semana, ¿se acuerdan? ¿Se apareció a ella? Algunos teólogos dicen, no, no, no necesitaba a ella. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente, será porque soy muy sensiblero, pero yo personalmente creo que, y muchos conmigo, no sé qué piensan ustedes, creo que la primera visita que hizo Jesús o aparición fue a su madre. Era llena de gracia, era santísima, pero era también humanamente llena de humanidad. Y ella había visto los dolores en el Calvario, había visto la sangre, gotear. Había visto aquellas burlas de aquella gente. Lo había visto todo. Se quedó destrozado. El sábado, el viernes en la tarde, el sábado, completamente destrozado. Me imagino que iría con sus amigos en Betania, pero el dolor de una madre que ve esa tortura a su hijo, que además ella sabe que es inocente, a mí me extraña algunas veces, perdón que la interrumpa yo mismo, me interrumpa a mí mismo, que algunas veces, incluso cuando los hijos somos culpables, la madre nos disculpa. No, mi hijo es bueno, nada más que cayó en esto. Es un tonto, cayó en esto, es pelo bueno. Bueno, eso lo decimos nosotros. Pero cuando se trata de la Virgen, ella sabía que Jesús era hijo de Dios, era inocente. Y allí estuvo, en el Calvario. Allí nos dio a ella por madre su hijo. Y ahora, a la Iglesia, en otras palabras, nosotros. Y ahora cuando comienza la Iglesia, de una manera oficial, que es el domingo, el día de Pentecostés, ¿quién está presidiendo el grupo de los apóstoles? Ella, nuestra Madre Santísima. Allí estaba el San Pedro, que fue el primer Papa, y lo confirmó Jesús, a pesar de sus negaciones. Pero allí estaba ella. No había estado en ninguna parte. Después de las bodas de Caná, fíjense, dos o tres veces, aparecen en los evangelios, pero así como, como de escapada, ¿no? Y ahí aparece las tres horas. Hoy me imagino que la pasión la siguió ella. Tendría algún emisario que diría, mamá, yo voy a ver cómo está tu hijo. Algún pariente, algún pariente de Lázaro y María, pero ya cuando el lo más cruel de estos días, allí estuvo ella de pie. Y los evangelistas nos usan un verbo muy interesante. En latín era estabas. No solamente por casualidad, sino estabas quiere, si se termina bien esa palabra, quiere decir que estaba allí presente con todas las consecuencias que estaba viendo ella en este momento. Por eso, no sé en qué están viendo los pintores que alguna vez aparecen, o algunas películas, cuando ven a María, en el Santísimo a Virgen María, en el diacrucis, en el Calvario, y la ven desmayada. No. Dolorida, dolorosa, sí, pero desmayada, no. Ella estaba allí con Jesús, ayudando a la corredención del mundo. Bueno, entonces, el domingo, celebramos el acto en que los apóstoles estaban en el cenáculo con María presidiendo y vino el Espíritu Santo y los llenó por completo, los hizo aquellos apóstoles que más tarde, aquellos que habían huido cobardes ante unos soldados, que ni soldados eran, porque eran los soldados del templo y en otras ocasiones, ahora los vamos a ver desde aquí en adelante, los vamos a ver con una interesa y una fuerza y un coraje desafiando a todos. y cuando lo llaman las autoridades judías les dicen tienen que dejar de hablar de ese hombre. Yo creo que antes de que venía el Espíritu Santo hubieran dicho pues sí, porque igual no lo hicieron en la cárcel. Pero ¿qué contesta San Pedro? El hombre de todos. No tenemos más remedio que hablar. Iban a la cárcel, volvían, salían, entraban. y después según la historia de algunos y la tradición antiguísima de la iglesia pues prácticamente todos murieron mártires. Esos son los apóstoles después de que vino el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es este Espíritu Santo? El domingo hablaremos un poquito más. Pero ¿quién es este Espíritu Santo? Ahora sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad porque Jesús lo reveló. Pero no tenían ni idea los judíos que había tres personas en Dios. Creían en el Dios de Abraham, de Jacob, pero Moisés, de los profetas, pero ni soñaban que pudiera haber tres personas en un solo Dios. Era monoteísta, un solo Dios, muy bien, pero tres personas, imposible. Es que si no lo revela Dios, no podemos nosotros nunca comprender ni pensar ni pensar pueden ser tres personas y un solo Dios. Lo veremos el domingo que viene, si Dios quiere, no este, el otro, cuando celebremos la Santísima Trinidad. Porque si se fijan, en esta época, después de que pasa la cuaresma, incluido la cuaresma, son tiempos muy intensos religiosamente en nosotros, los católicos. Y es que todo lo absorbe la presencia de Dios en este mundo muriendo por nosotros y resucitando por nosotros. Eso trae después de las consecuencias enormes y benditas consecuencias la revelación. Vamos a ver el domingo que viene cuando Jesús les habla en el cenáculo de que iba a venir este paráclito, este consejero, este abogado. Y entonces, bueno, lo había dicho algunas veces, pero no tan claramente como ahí. en todo día Jesús abre todas las puertas, abre todos los secretos y nos va a decir no como lo estoy diciendo yo ahora, que en Dios hay tres personas y un solo Dios, pero por los relatos y por las acciones nos dice esto. entonces, el domingo que viene si Dios quiere hablar de eso, hoy vamos a hablar un poco del Espíritu Santo en la Biblia, no en el Nuevo Testamento, que está claro, está claro, sino en el Antiguo Testamento. no nos dábamos cuenta de quién era ese Espíritu de que habla Jesús, pero está por todas partes en el Antiguo Testamento, en los profetas, lo que voy a hacer es, esto es como si fuera una clase de Biblia, ¿no? No tiene que recordarse el profeta o el libro donde yo lo tomé, pero es una clase de Biblia, por eso no les voy a decir esto está en el capítulo tanto de Isaías o de Zequiel, no, pero todas las citas que voy a dar ahora son citas del Antiguo Testamento sobre ese Espíritu que no sabían nada, hablaban de un Espíritu pero pensaban que era, pues, como era alma nuestra, y ahí Jesús ya estaba revelando un poco las tres personas. La manifestación de Dios como Padre no resulta extraña en la Biblia, aunque realmente para llamar a Dios Padre tuvo que venir Jesús, por eso en la misa de los domingos si se fija antes de rezar el Padre Nuestro el que preside la misa dice siguiendo las enseñanzas de Jesús nos atrevemos a decir Padre y como ya dije en otra ocasión los expertos en las lenguas estas dicen que Jesús dijo más que Padre dijo Papá dijo Padre Nuestro en Adameo bueno todo lo que voy a hacer ahora es eso una clase de Biblia con ustedes sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento el domingo lo vamos a ver claro viniendo sobre los apóstoles pues mira leemos el primer capítulo de la Biblia dice en el principio creó Dios el cielo y la tierra la tierra era un caos informe y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas claro ahora lo entendemos pero entonces no se entendía como lo entendemos ahora el Espíritu de Dios entendíamos que era pues como el alma nuestra no es eso eso es el primer libro y leemos después en el libro de los números otro libro del Antiguo Testamento que dice hablando del Espíritu de Dios dice levantó Balaam un profeta sus ojos y vio a Israel acampado por tribus y vino sobre el Espíritu de Dios y comenzó su profecía inspirado por el Espíritu de Dios interesante ¿no? Espíritu Santo ya estaba ahí bueno cuando cuando la fuerza de ese Espíritu se desata nadie la puede contener dice el profeta Isaías y después vemos en otras que vamos a algunos vamos a repasarlo que ya estaba ahí lógicamente estaba ahí pero ahora se manifestó de una manera completa el Espíritu de Dios Espíritu Santo veremos el domingo estoy seguro que lo voy a decir que cuando San Pablo le preguntó algunos cristianos han sido bautizados en el Espíritu dice dijeron ellos ¿y ese quién es? pues mire ahora últimamente con el movimiento con el movimiento carismático sabemos hemos tenido más devoción pero sencillamente el Espíritu el Espíritu Santo no contaba mucho el Padre el Hijo el Espíritu Santo es como si fuera un monaguillo y no que va el Espíritu Santo es Dios como es el Padre y como es el Hijo entonces siguiendo dice dice el profeta Isaías ¿quién ha escuchado al Espíritu ¿quién ha escuchado al Espíritu Santo del Señor? al Espíritu del Señor ¿y quién ha sido quién ha sido en eso? pregúnen ¿quién ha escuchado al Espíritu del Señor? ¿y quién ha sido su consejero? y le ha enseñado y ese Espíritu de Dios dice el libro de la sabiduría que es impenetrable para la mente humana se dice en cambio que lo conoce todo porque llena el universo y escucha hasta el susurro más leve dice el libro de la sabiduría y Ezequiel el profeta Ezequiel dice hasta los pensamientos más ocultos de la persona conoce el Espíritu los pensamientos más ocultos de la persona y dirá el Santo el Espíritu de Dios me ha formado el aliento del Todopoderoso me da vida aquí usa la palabra famosa hebrea Ruach que es femenina y significa el Espíritu y la vida estos son algunos de los textos que tengo vamos a seguir más adelante para demostrarles como ya todo esto ya estaba pero tuvo que venir Jesús a decirnos todo esto a decir que ese Espíritu es una persona de la Santísima Trinidad hubo un tiempo en que no había reyes ni nadie y Dios suscitó a unas personas de las más famosas conocemos a a Sansón ¿verdad? que le llamaban jueces y vemos el libro de los jueces era Dios a través de su Espíritu el que movía a esos jueces los que cambiaba de labradores o pastores que eran antes a jefes de su pueblo entonces esto lo vemos todavía más claro en este en este texto de Ezequiel dice entonces el Espíritu me arrebató y oí detrás de mí el ruido de un gran terremoto después el Espíritu me levantó y me tomó yo iba con amargura pero la mano del Señor era fuerte sobre mí y leemos en el profeta Joel después de esto yo derramaré mi Espíritu sobre todo hombre vuestros hijos e hijas profetecirán serán profetas vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones qué interesante ¿no? ¿cómo son? vuestros hijos e hijas profetizarán no a los jóvenes no les interesa profetizar les interesa vivir el momento aquel vuestros ancianos tendrán sueños ¿de qué soñamos los ancianos? pues nada y vuestros jóvenes visiones los jóvenes ahora y siempre yo creo que están ahora sobre todo pendientes no digo que son malos no me entiendo mal pendientes de las televisiones por ejemplo y de esas cosas pues cuando ven si le hacemos caso al Espíritu dice aquí el profeta también los jóvenes verán misiones y también en este día el domingo que viene se derramó el Espíritu sobre los apóstoles y María ahí está lo vamos a ver el domingo que viene pero San Pedro el primer encargado de los doce ya después hablando con la gente le dice claramente que se trata del Espíritu de Dios de Dios mismo todo ya lo sabía San Pablo San Pedro pero vamos a seguir con los profetas para no cansarles y dice así el profeta Isaías este es mi siervo a quien sostengo mi elegido en quien me complazco fíjense estas mismas palabras que las escribió Isaías 300 años antes de que viniera Jesús son las que que se oyen después cuando Jesús se bautiza en el río Jordán o cuando aparece con los apóstoles llenos de gracia en el Montzahor las mismas palabras esa voz que salió este es mi siervo a quien sostengo mi elegido en quien me complazco y dice también el mismo profeta he puesto sobre él mi espíritu para que traiga la salvación a las naciones interesante ¿no? dice pues ya conocemos a Jesús y por eso este que voy a decir lo entendemos perfectamente dice no gritará no alzará la voz no voceará por las calles no romperá la caña cascada ni apagará la mecha que se extingue proclamará fielmente la salvación pero de una manera suave ¿no? como lo hace Dios y no desfallecerá ni desmayará hasta implantarla en la tierra bonito este y después el mismo profeta Isaías dice el espíritu del señor está sobre mí acuérdense que estamos hablando de como ya en el antiguo testamento se hablaba del espíritu santo pero claro de una manera tan velada que no entendía hasta que vino más tarde Jesús y lo explicó todo pero ya está en el antiguo testamento el espíritu del señor perdón el espíritu del señor está sobre mí porque el señor me ha ungido me ha enviado para dar la huella nueva a los pobres para curar los corazones desgarrados y anunciar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad estas palabras trescientos años más tarde viene Jesús a su pueblo a su pueblo de Nazaret donde había vivido por treinta años y dice esto se cumple ahora interesante el espíritu del señor está sobre mí porque el señor me ha ungido me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres para curar los corazones desgarrados y anunciar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad pues miren esto que lo hizo Jesús de una manera completa por ser Dios esto a lo que estamos nos dice Jesús que a eso estamos llamados todos a trabajar con los pobres ayudar a los necesitados incluso a los prisioneros si podemos eso es lo que el espíritu quiere de nosotros y después hay una oración muy bonita en un salmo que dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu espíritu bueno y santo me guía por tierra firme bonita lo necesitamos ustedes y yo es verdad enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu espíritu bueno y santo me guíe por tierra firme eso lo podemos decir y lo tendríamos que decir y lo decimos en nuestras oraciones pero ahora yo lo que quiero conseguir con esto es que nos demos cuenta que no estamos solos que parece algunas veces que estamos solos pero no estamos solos Dios está con nosotros lo vamos a ver más tarde el domingo que viene cuando hablemos de estas palabras que Jesús dijo en el cenáculo os voy a mandar un paráclito verán que interesantes esas palabras bueno pero en este texto del profeta Isaías nos damos cuenta que hay una relación entre el espíritu de Dios y el cumplimiento de nuestro deber y de los mandamientos dice el profeta Ezequiel pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que anden según mis leyes que guarden mis decretos y que los pongan por obra no estamos solos no estamos solos en el mundo pondré mi espíritu yo quiero que con estas palabras podía citar más textos pero no no vale la pena ya veremos el domingo que viene no estamos solos Dios manda el santo espíritu bueno somos templo de Dios y en ese templo que somos de Dios templo de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo pero parece que cada uno tiene como hablaremos eso cuando venga la santísima trinidad que es el domingo este no es el ocho parece que aunque todos hacen todo sin embargo parece que distinguimos el padre creador los tres son criadores Jesús el redentor los tres son redentores y el espíritu santo el consolador los tres son consoladores no estamos solos algunas veces tenemos ratos malos yo les puedo decir que hoy mismo tuve yo un rato malo y que fue lo que hice no viene de repente pero viene decir el señor así en este estado no me gusta yo solo no puedo y poco a poco te van a dar cuenta que viene el espíritu consolador y nos ayuda necesitamos saber que esas tres personas lo diremos este domingo no el otro están con nosotros y el trabajo por decirlo así para que lo entendamos mejor la humanidad el trabajo del espíritu santo es iluminarlos decirnos cuál es el camino pondré mi espíritu dentro de vosotros dice el profeta desde aquí en este texto me encanta y haré que anden según mis leyes que guarden mis decretos y que los pongan por obra y el último y más significativo de estos textos no les digo uno si te solamente unos pocos no es el anuncio de la llegada de Manuel o sea el Mesías Dios con nosotros Jesucristo se hizo hijo de María Virgen es el que ahora tenemos nos manda el Espíritu Santo y dice aquí el profeta nos mandó claro dice el profeta Isaías muy bonito dice saldrá un renuevo del tronco de Jesús Jesús era el padre de David de donde viene Jesús y de donde viene María y José también saldrá un renuevo del tronco de Jesús un vástago brotará de sus raíces sobre él reposará el Espíritu del Señor ¿qué clase de Espíritu? Espíritu de inteligencia y sabiduría Espíritu de consejo y valor Espíritu de conocimiento del Señor podría terminar diciendo para no molestarle más con textos porque ustedes quieren el Espíritu como yo pero renomar desde en cuando esa fe con una pequeña sala como esta conviene conviene entonces voy a repetir este texto del profeta Isaías saldrá un renuevo del tronco de Jesús un vástago brotará un vástago quiere decir un hijo del árbol brotará de sus raíces sobre él reposará el Espíritu del Señor con Jesús Espíritu ¿qué clase de Espíritu? fíjense lo que nosotros necesitamos espíritu de inteligencia y sabiduría lo que todos necesitamos sabiduría e inteligencia esta inteligencia no es inteligencia de saber muchos libros o tener doctorados no, no es la inteligencia que nos hace vivir como hijos de Dios en este mundo y como hermanos unos con otros podemos tener todas las clasificaciones mundiales doctorado y todas las cosas sin embargo no saber vivir esa inteligencia que nos manda el Señor con el Espíritu del Señor es espíritu de inteligencia y sabiduría espíritu de consejo y valor espíritu de conocimiento del Señor bueno vamos a decir el domingo pero ya lo quiero adelantar ahora que bueno ya lo dije que cuando San Pablo le pregunta ¿y el Espíritu? ¿qué Espíritu? el Espíritu de Dios no sé quién es dijeron bueno ahora sabemos 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 y el movimiento carismático como dije nos ayudó a eso pero este conocimiento no es tanto intelectual basado en estos textos que acabo de decirle ahora sino es un conocimiento íntimo que tenemos que tener con este Espíritu que es nuestro Consolador Jesús dijo estas palabras no os dejaré nunca solos alguna vez nos sentimos solos ¿verdad? y acudimos a pastillas y acudimos que se dio las cosas a magias a consejeros bueno algunas veces las vamos a necesitar siempre que sean moderadas con alguien que sepa estas cosas el cuerpo humano es un cuerpo físico ¿verdad? pero tomando esos remedios humanos tendríamos que pedirle a Dios y pidámoslo ahora a ustedes juntos y yo que dejemos al Espíritu que trabaje en nosotros que trabaje en nosotros dejemos que nos cure de nuestras heridas de nuestros problemas de nuestros temores de nuestros miedos eso lo vamos a ver el domingo que viene cuando hablemos del Espíritu paráclito que Cristo nos prometió en la última cena podemos dormir tranquilos nunca estamos solos alguna vez decimos bueno si el Espíritu de Dios y Dios ya he dicho esto pero voy a repetir ¿y dónde están esas personas? y viene Jesús diciendo aquel que me ama vendremos a él y formaremos en él morada no andamos de paso quedaremos ahí como todo aquel que vive en la morada que es la casa la residencia vendremos a él y viviremos en él como morada lo que tenemos que hacer es invitarlos invitarlos tú y yo y después tratar de dejarles y cuando lo estorbemos quizá con alguna iba a decir no lo digo bueno iba a decir alguna tontería humana pues dicele a la carta de los hebreos no se preocupen que para eso tenemos a un defensor a un abogado que es Jesús bueno entonces hasta no el viernes hasta el domingo que viene que hablaremos de este espíritu como viene el día Pentecostés alargando esta misma idea para que nos quede bien fija es que miren si viviéramos eso no de palabra pero creyéndolo y dejando que el espíritu de Dios nos transforme la vida cambiaría muchas veces los temores los miedos los sustos no va a haber ninguna varita mágica es la fe en la presencia de Dios Padre Dios Hijo Espíritu Santo en nosotros que si le invitamos somos su morada si lo invitamos porque se acuerdan de aquella famosa frase del Apocalipsis que le han hecho un cuadro muy bonito Jesús tocando la puerta y es que Jesús dijo estoy a la puerta y llamo si me abren entro si me abren si no me abren podría decir Jesús yo esta idea la repito mucho si no me abren podría decir Jesús es una puerta abajo no el amor verdadero no echa nunca nada abajo tiene que ser espontáneo y fluente como una fuente si me abre entraré fijaros que que es palabras más bellas entraré y cenaré con ustedes romántico se vuelve aquí Dios bueno pues en este momento acuérdense Dios está llamando a tu puerta yo estoy seguro que lo mismo tú y yo hemos dicho si entre Señor entre entre de vez en cuando conviene que hablemos con Él oraciones de los libros sí pero oraciones propias y decir mire Señor tú que eres mi Dios mi todo estoy pasando por unos momentos no buenos y tú lo sabes ayúdame que tú lo prometiste y el Señor nunca falla bueno hasta el domingo si Dios quiere en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores